Hola amigos como están? Yo ya estoy de regreso con ustedes para traerles un nuevo gameplay y pues chicos el día de hoy voy a continuar con la serie de la grieta del caos que yo creo que le voy a cambiar el nombre a esta serie porque me gusta más que se llame la dimensión del caos si se acuerdan hace un par de días o hace unos días subí un gameplay utilizando a la darda chofa en un nivel donde me enfrento a todos los jefes de todos los mundos de plans vs zombies 2 y pues nada el día de hoy vamos a jugar con la guisante de hecho le puse, le activé su disfraz de héroes por eso es que acá dice sombra verde dice objetivos del nivel, acá va con todos los jefes del juego juntos utilizando solo a sombra verde entonces por ese motivo es que le pongo sombra verde ok, ese disfraz que ahorita ustedes van a ver vamos a ver acá en continuar y pues nada van a empezar, va a llegar el sombos de vuelta a casete de neón y ahorita de pronto aparecen todos y hay que reventarlos, se pone muy pero muy hardcore este nivel y pues nada ahí están todos, quiero aclarar que los zombies están, los zombos están potenciados tienen mayor resistencia de lo normal y pues digamos que todas sus vidas están fusionadas están fusionadas y cuesta bastante matarlos a todos entonces, bueno como pueden ver la guisante tiene ese disfraz que pertenece a la sombra verde del pvz héroes por ahí este, he visto comentarios que me dicen que como le agrego el disfraz chicos, este disfraz ya está en el juego, solo que está oculto ok, está oculto y bueno para activarlo pues hay que modificar este, pues el nivel no por eso es que es un mod creado por mi por eso igual este nivel no lo van a poder jugar en el, pues en los mundos o en ningún nivel de los mundos de plan versus zombies 2 lo van a poder encontrar porque pues es un nivel como les digo modificado ok, vamos a plantar por acá un guisante igual no se preocupen que tengo algunas ventajas o sea, ya que los zombos están todos reunidos te están generando muchísimos zombies, vean cuántos zombies salen vean la cantidad de nutrientes que me dan están todos juntos, hacen mucho daño con sus ataques que me lanzan este, me generan muchísimos zombies, están potenciados tienen sus vidas fusionadas pues igual necesito yo un poco de ayuda ¿no? entonces decidí colocarme las, las podadoras del modo arena las cuales ya ven que después de que se lanza una pasan unos segundos y se vuelve a regenerar y también me coloqué a los, a las casillas potenciadoras con el ramano casillero para así poder plantar o poder colocar los nutrientes que me dan y dicho esto chicos yo creo que pues los dejaré disfrutar del gameplay no los voy a distraer más con mi voz y pues nada, los dejaré que disfruten el gameplay y vamos por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!